La presente legislatura local ha tenido muy bajo rendimiento, pero entre las pocas propuestas de ley que presentó, se encuentran una de arborado público, misma que deberán de presentar las personas que den mantenimiento a las zonas públicas, afirmó el presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galavís. En la presentación de su primer informe al frente del observatorio, en el cual estuvo acompañado de empresarios y representantes de la sociedad civil, indicó que todavía hay pendientes. La Gran Comisión es una cosa que quedó ahí de la prehistoria, en donde mediante esa Gran Comisión se controla el presupuesto, los nombramientos dentro del Congreso y la agenda. Eso los gobiernos siempre lo tuvieron controlado con un grupo de diputados apegados hacia ellos. Los diputados de estas decimoquintas legislaturas se comprometieron a eliminarla cuando eran oposición, todos dijeron si la vamos a eliminar. En cuanto a la productividad, indicó que la actual legislatura ha trabajado más en nombramientos, reformas y aprobación de leyes obligatorias, pero aprobó una ley en materia ambiental. Al respecto, la presidenta del Colegio de Biólogos comentó. La ley del arbolado urbano así lo maneja, o sea, tiene fines recaudatorios, nada más, o sea, sí, ya sí, y además lo publicaron en diciembre, cuando nadie se da cuenta. Estamos, o sea... Es para trabajar en zona urbana, sí, pero entonces a ver cuánta gente vas a dejar sin trabajo, porque pues no todo el mundo puede tramitar ese tipo de permisos, ¿no? Y además altera los permisos de Chapo y Desmonte que otorgan los municipios, porque entonces le quita facultades. Dijo que los consultores se tendrían que amparar contra esta ley para poder actuar. Con imágenes de Eduard Rodríguez, para Notivision, Patricia Vásquez.